En el año 2014, el por entonces gobernador Antonio Donfati visitó la localidad de Vera de Bú y en aquella oportunidad aprovechamos para repetirle una pregunta que le habíamos hecho años antes. El año pasado, hace un año atrás aproximadamente, le preguntábamos qué pasaba con estos pueblos del interior del país que pagamos más de 30 millones de pesos en retenciones, entre otros impuestos, y seguimos careciendo de rutas en un estado transitable. Usted si pasa ahora, si Arteaga las va a ver, es realmente desagradable e intransitable. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que seguir esperando? Hace un año ya que le preguntaba esto y nos decía que hizo la presentación ante la justicia. Un año después, ¿cuál es su respuesta? Porque el dinero se va de Santa Fe, pero en lugar de volver el 34% que indica la ley de coparticipación nacional, apenas y viene el 27. Y a su vez tenemos acreencias con la nación por varios miles y miles de millones, digo varios, digo 14.000 millones de pesos, el 15% de retención de coparticipación a la provincia, de la caja de jubilación 2.000 millones de pesos, de vivienda 270 millones de pesos, de pesos federales 33 millones de pesos. Fíjense cuánto podríamos arreglar nosotros de las rutas de la provincia con ese dinero. Entonces la sábana, la frase es corta, hacemos una escuela y un hospital y no tenemos a lo mejor para reparar una ruta, y hay que poner el equilibrio en aquellas cosas que hacen la inclusión social en primer lugar. Y sí, a Bonfatti le molestó la pregunta que le realizamos insistentemente, pero la pregunta hecha con respeto y con absoluta libertad, cuando te dejan trabajar con absoluta libertad, fue surtiendo efecto y tal vez cada uno hizo lo que tenía que hacer desde su lugar, comprometiéndose para que esta realidad cambie. Y hoy, estos pueblos del interior estamos basando de la construcción de una nueva ruta y también del arreglo de las rutas ya existentes. Estamos viajando sobre la ruta 31S, no está habilitada, solamente estamos haciendo este informe para mostrarles cómo está quedando este tramo que de manera histórica va a unir lo que es la ruta 93 con cuatro esquinas. Aquí estamos pasando por el sector que va muy cerca del puente, que pasa por encima del agua del Bajo de Carelli. Ahora le mostramos la construcción de la ruta 31S, que va a unir la 92 con la 93. Unos 12 kilómetros de ruta nueva que seguramente va a cambiar el tráfico en toda la zona. Y será un acceso fundamental para llegar a la autopista Rosario Córdoba. Con ustedes, la construcción de la ruta 31S. Gracias. 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 Gracias.